Ahora sí, motoquero, llegó el momento más dulce. Tenemos precio para la nueva moto más esperada para este 2024. La máquina japonesa, la Honda CBR600RR del 2024. El precio fue publicado hace muy poquitas horas aquí en España, en la página oficial de Honda. Te voy a decir la verdad, pensé que iba a ser muchísimo más caro. 13.200 euros. ¿Qué te parece? Te voy a decir lo que yo pienso. Honda siempre entrega la mejor calidad y toda la tecnología. Así que cada céntimo que vale esa moto, vale la pena. Tenemos dos colores para elegir. El rojo clásico de Honda, que no puede faltar y más en ese modelo, en una RR. Y por otra parte tenemos el color negro mate, que es un espectáculo. Pero mi favorito es el rojo, sin ninguna duda. Lo mejor de todo esto, que eligiendo el color rojo metalizado o el negro mate, no cambia el precio. Ambos colores valen 13.200 euros. Eso es bueno. El fabricante japonés dice que el consumo de esta nueva CBR es de 5,5 cada 100 kilómetros. Parece falso, Rick. Potencia máxima de 121 caballos. Creo que la potencia es bastante justa para una 600. No nos tenemos que olvidar que es una moto para carreras. Esta nueva 600 tiene un motor de 4 tiempos en línea. Que lleva 16 válvulas y con refrigeración líquida. 6 velocidades, quickship, subir, bajar de marchas. Tiene un peso de 193 kilos en marcha. La pantalla es a color TFT. La capacidad máxima que le podemos echar de gasolina a la Honda son de 18 litros. La moto por donde la mires es full LED. Adelante, atrás, todo. La salida del caño escape lo tiene debajo del colín del pasajero. Te puede gustar o no, pero es un clásico de Honda. El tamaño de las ruedas son de 17, 120 adelante, 180 atrás. No nos olvidemos que la competencia directa de la Honda es la Kawasaki 6R. Es un pelín más barato, 13.150 euros en la página oficial. Y la potencia es de 124 caballos. Creo que ambas motos son muy buena elección. Si te gusta una 600 de verdad, ahora que sabemos el precio de Honda de Kawasaki, ¿tú cuál te comprarías? Porque hay muchos modelos que te venden como una moto deportiva y al final son Fs. Como la Yamaha R7 tiene el motor de la MT7, así que te la venden como una moto deportiva. Y al final es una Nike disfrazada con una carcasa deportiva. También tenemos la Aprilia 660R que te venden como una moto deportiva y al final es una F. Lo malo de todo esto es que si sos una persona joven, necesitas el carnet A para manejar estas dos bestias. Hasta aquí llegamos. Déjame en los comentarios cuál te comprarías, la Honda o la Kawasaki. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.